¿Dónde está la panza? ¿Dónde está la panza? Ahí está la panza. No tengo nunca nada que ocultar respecto a mi vida y a lo que se va a notar, ¿no? Nuestras obligaciones como padres son compartidas, son mutuas y yo encantó la vida. Silvia Navarro es una de las actrices más guapas y talentosas de nuestro país. Su carrera ha sido sumamente exitosa, pero poco conocemos de su vida personal. En febrero del 2015, ella anunció que estaba embarazada. Esta fue una completa sorpresa, prácticamente para todo el mundo. Y es que la propia actriz siempre había mencionado que entre sus planes no estaba el ser mamá. Por si esto no fuera suficiente, fuentes cercanas aseguran que de hecho Silvia prefiere a las mujeres que a los hombres. Por esta razón, esta inesperada noticia rápidamente se volvió muy popular y los reporteros todo el tiempo estaban atrás de Silvia Navarro para conocer más acerca de su embarazo y de su vida privada. Después de un tiempo, Silvia reveló que el padre de su bebé era Gerardo Casanova, un gran ejecutivo del canal ESPN. Al parecer, ambos mantenían una relación muy discreta y completamente alejada de las cámaras. Los fanáticos de hueso colorado de Silvia la queríamos ver vestida de blanco, realizando una boda increíble y teniendo él felices para siempre con el amor de su vida. Pero la relación con su pareja después terminó, a principios del 2020. Pero aquí lo importante es que fuentes cercanas aseguran que ellas se habían separado muchísimo tiempo atrás, cuando su hijo apenas era un bebito. De hecho, por aquí y por allá circula el rumor de que Silvia y Gerardo en realidad nunca fueron pareja, que su relación simplemente era una historia inventada, para ocultar el hecho de que a Silvia en realidad le gustaban las mujeres. Aquí de repente la historia cambia por completo ya que aseguran que el verdadero padre del hijo de Silvia Navarro es el también actor, Jorge Salinas. A Silvia nunca le ha gustado hablar de su vida personal. Su vida amorosa era un completo secreto, pero muchas fuentes aseguran que a ella le gustaba salir tanto con mujeres como con hombres. Por allá del 2011, Silvia Navarro era una de las actrices preferidas de Televisa, por lo que los ejecutivos le dieron a conocer a Silvia, que para callar los rumores de que ella tenía otras preferencias, le pidieron que presentara a un novio oficial. Gerardo Casanova era el hombre perfecto, él era muy amigo de Silvia, y se prestó para esta historia. En mayo del 2014, Sive comenzó a grabar la telenovela junto a Jorge Salinas, titulada Mi corazón es tuyo. Ambos ya habían participado en otra telenovela, grabada en el 2011. Fuentes cercanas aseguran que durante la grabación de esta nueva telenovela, los dos se volvieron inseparables, eran uña y mugre. Según los rumores del momento, se decía que Silvia y Jorge se llevaban tan pero tan bien, que ellos llegaron a ser más que amigos y compañeros de trabajo. Supuestamente el romance sobrepasó la pantalla, y los dos mantuvieron un corto noviazgo, y Silvia quedó embarazada. El rumor también dice que Silvia, quien siempre decía que no tenía ganas de ser mamá, cambió de opinión debido a la hermosa relación que tenía, con los niños de la telenovela Mi corazón es tuyo. Al quedar embarazada de Jorge Salinas, Silvia le pidió supuestamente a Gerardo Casanova, que él se hiciera pasar por el padre. Esto para evitar que surgieran más rumores. Sobre la paternidad de ese bebé, el primogénito de Silvia Navarro nació, en el mes de septiembre del 2015. Ellos lo llamaron León Casanova. Después de su separación, Gerardo y Silvia se dejaron de contactar. Fue por esta razón que su ausencia hizo que el rumor de que él no era el papá, se fuera al infinito y más allá. Además, ahora que León está más grande, dicen que es idéntico a los gemelos de Jorge Salinas, por lo que definitivamente, las personas dicen que sí es hijo del actor. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando un clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.